Hola, mi nombre es Ignacio Celis, trabajo en la organización Añañuca, un grupo de acción ecológica y conservación de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que trabajamos en distintos proyectos vinculados con la educación ambiental, la conservación de la naturaleza, la investigación científica, la difusión del patrimonio y el turismo sustentable. Desde hace ya siete años prácticamente que venimos trabajando en Tahuatahua y en la sexta región de nuestro país. Particularmente hemos desarrollado un fuerte trabajo con lo que es el patrimonio arqueológico y paleontológico de Tahuatahua, en vista de esta gran historia natural que tiene esta zona producto de la laguna Tahuatahua que existió en nuestra comuna. En ese sentido destaca el hallazgo de trece confoterios con marcas de interacción con el ser humano con una data de 12.000 años de antigüedad aproximadamente. Destaca también el cementerio de Cuchipuy, con 8.000 años de antigüedad, el cementerio arcaico. También destaca la presencia del pucará del Cerro La Muralla, el pucará inca más austral de este imperio. Y así también todo un contexto relacionado con la historia natural de la antigua laguna Tahuatahua. Además en nuestra zona hay una presencia importante de sitios arqueológicos donde se pueden observar piedras tacitas. Así que de esa manera esperamos que en un futuro cercano podamos trabajar en conjunto, generar alguna actividad que nos vincule. Y por eso entonces doy mi mayor saludo a todo el grupo Tacitas también por este fuerte trabajo que están desarrollando. Y porque nos une entonces, más allá de nuestra amistad naciente, nos une también todo el trabajo en común que estamos desarrollando por la protección, la preservación y la difusión, ¿cierto?, del patrimonio arqueológico. Y esperamos entonces, en nombre de Aña Ñuca, que podamos trabajar en conjunto con Viera Tacita y un saludo para todos sus integrantes y felicitaciones por su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias.